Hoy intentaré recrear las batallas clásicas de juegos RPG. Las batallas por turno son una mecánica clásica de muchos RPG, donde necesitas planear tus movimientos estratégicamente para derrotar a tus enemigos. Me pregunté, ¿Cómo sería recrear algo así en Godot? No solo por diversión, sino para entender mejor cómo funcionan y aplicarlo en un futuro juego. Para comenzar, quería hacer algo similar a los combates de Mario y Luigi y Paper Mario. Así que aproveché este modelo de Mario que tenía descargado, Nintendo no me demandes, y le hice algunas animaciones para los diferentes ataques como el salto, el martillo y la mano, que al final no la terminé usando. Para el oponente pude haber puesto enemigos de Mario, pero no. Estos enemigos son muy débiles y están cansados de ser pisados por el malvado Mario. Así que este será nuestro enemigo. Y me pregunten por qué, solo es gracioso. Así que descargué este glorioso modelo de Chems y lo animé con estas dos animaciones de cabezazos. O sea, Pixar debe estarme buscando para contratarme, solo miren esa belleza. Los dos personajes hechos los integran a un nuevo proyecto de Godot para poder hacer este experimento. Pero para eso necesitamos algo, un sistema de turnos. Así que vamos a explicarlo. Primero, es el turno del jugador. Mario puede realizar una acción como atacar. Cuando termina, se envía una señal que es recibida por el juego y activa el turno del enemigo. Y Chems hace su movimiento. Cuando Chems termina su ataque, se envía otra señal que activa el turno de Mario. Esto continúa hasta que uno de los dos personajes quede sin puntos de vida. Es simple pero funciona. Al implementar esto, los resultados iniciales fueron lo que se esperaba. Aplausos porque al menos funciona. Pero parecían dos locos saltando después de ver una cucaracha. Pero después de usar Twins, herramientas en Godot que te permiten crear animaciones por código. Logré que los personajes se movieran cuando atacaban. Y ahora sí, empieza a aparecer una pelea RPG real. Ya tenemos el sistema de turnos y las animaciones funcionando bien. Pero nadie querrá ver una pelea eterna donde todos son invencibles y nadie gana. Así que añadí barras de salud para cada personaje. Estas barras indican cuánta vida le queda a cada uno. Y cada vez que reciben daño, disminuyen su nivel. Además, cuando un personaje queda sin vida, simplemente desaparece del universo. Pero, aquí surgió un problema. Mario siempre ganaba. Como él ataca primero y ambos hacen el mismo daño, la pelea era predecible. Para darle más desafío a la cosa, aumenté el daño que Chems puede hacer. Convirtiéndolo en un verdadero rival digno del gordo bigotón. No quería que fuera imposible ganar. Así que añadí algo clásico de los RPG de Mario. Habilidades especiales. Mario ahora tiene un ataque más fuerte. Pero solo puede usarlo si tiene suficientes puntos especiales. Esto añade un desafío más estratégico. Porque no puedes usarlo en cada turno. Tienes que planear el momento perfecto. Pero, no me sentía tan bien con el resultado. Y cómo no sentirse así con este fondo. Así que lo cambié un poco. Le pulsa algunas decoraciones. Y ahora sí, este es el resultado. Si estás haciendo un videojuego y te gustaría implementar combates así. Tal vez este video te dé varias ideas. Si te gustó este video, tengo este otro que seguro también te gustará. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!